La cremadura tiene una capacidad de crecimiento enorme y los agricultores son conscientes de las ventajas de este producto que además de generar riqueza a nivel económico también es beneficioso para la tierra y los agricultores son conscientes de las ventajas de este producto que tenemos, está en Reno, en la finca Los Palacios y a ver, es el segundo año que estamos produciendo brócoli este año sí que está la cosa un poquito más floja como lo que está el año pasado se esperaban unas producciones de 15.000 kilos por hectárea y estamos sacando entre 10.000 kilos decidimos introducir este cultivo porque vimos que era una alternativa al segundo cultivo y para también dar un poquito más de continuidad laboral al personal pues todos sabemos que en verano todo el mundo está tomando campaña y hay bastante necesidad de personal pero en invierno hay menos trabajo entonces es una manera de darle también trabajo al personal y la empresa nos tenga un poquito de beneficio también en invierno si sostienen los kilos que se programa sí que tienen rentabilidad puede llevarse bastante rentable hola María Ángela, buenos días, ¿qué tal va la mañana? buenos días muy bien estamos trabajando aquí a buen ritmo aquí buena mañana, buen tiempo hoy han tenido que pasar el cultivador porque está el terreno mojado pero bueno, ya estamos trabajando con bastante normalidad y terminando la mañana la recolección como podéis comprobar es manual este de brocoli va para industria suele ser coja granel y utilizamos las cejas que está hiriendo es un trabajo bastante físico porque exige que el trabajador se tenga que agastar con su cuchillo con cuidado siempre tener que cortarlo pero bueno, al final hay que llevárselo del campo no se puede quedar ahí y tenemos que aprovechar todo lo que podamos lo que sí hacemos es continuamos con nuestro personal de verano ¿vale? todo el personal que tenemos en verano no todos pero quizá hay una gran parte que continúa con nuestro de en invierno en el tema del brocoli entonces ya este año es el segundo máximo brocoli la gente ya está un poquito más puesta en el tema tienen más experiencias y al final son más productivos estamos satisfechos siempre se puede estar más contenta porque siempre pueden seguir más y creemos que es un brocoli que es un cultivo con mucho futuro y vamos a seguir apostando por ello y si ha aumentado su demanda es porque el brocoli se consume en los hogares en multitud de formatos por este motivo queremos conocer las posibilidades gastronómicas de estas verduras así que nos ponemos las chaquetitas encendemos los fogones y nos vamos del campo a la mesa y nos vamos del campo a la mesa